De Ceyla, 2000, Horror Ciencia Ficción es suspenso. Deviene. Texto 5x5. Henry, nervioso, cambios grigos. Miriam Kukopirai pasa. Henry me llevará y me llevará horas desviar el sistema, y aunque lo hiciera, no deberá hacerlo. Ramsey de Kukopirai testese hablando. Miriam analiza la situación y con pesar, enfadada y preocupada se da cuenta de lo que ha pasado. Miriam lo ha hecho. Spida, Spida ni más menos a, Ramsey a Cercu Kukopirai. Henry en lugar de entrar en su mente, Miriam llevará Stargate al suyo. Entrada 4 Int. El mundo de Katerine un reino brillante y delirantemente colorido que refleja visualmente las cosas que vimos en la casa de Katerine. Roles inusuales, formaciones rocosas, tems, estatuas y una piscina de agua brillante. El estanque óndula. Visible a Trapcopiraitese del agua cristalina es el joven estrella, saliendo a la superficie como un áptima que se está ahogando de repente saliendo al aire. Presa del mico, se apresura a llegar a la orilla y se impulsa a tierra. Aunque el lugar es reconfortante y hermoso, este en territorio extra más menos hoy lo asusta. Temblando, se encorva, mirando de un lado a otro. Katerine, os, estese bien, Carl. El ni más menos o se vuelve hacia la voz y encuentra a Katerine, con el cabello ondeando al viento, la piel resplandeciente, los ojos brillantes, luciendo una figura magnífica con ropa que la convierte en una diosa guerrera. Ella abre los brazos y el ni más menos o corre hacia ella, disfrutando de la comodidad de su abrazo. Cero L se estremece y ella lo abraza con fuerza. Katerine, continuacióne, est bien, cari más menos o, ahora estese conmigo. Estese a salvo la Q. Ella lo mira profundamente a los ojos y le explica tranquilizadoramente. Katerine, con, te promet, que te ayudará y siempre cumplo mis promesas. Joven Stargear puede, Katerine está asombrada y aliviada al escucharlo hablar. Una vocecita triste y temblorosa. Estrella joven, continuacióne, puedo quedarme a Q. Ella se conmueve de que Copyright T le pregunte y le acaricia la cara. Katerine, con pesar, o, no, cari más menos o, lo siento. No funciona de esa manera. El chico se separa de ella, dole la espalda. Ella toma suavemente su mano, pero Copyright T le la libera. Katerine, con, pero, ¿y si te dijera que puedes venir a visitarme? Lentamente se vuelve hacia ella. Katerine, con, me asegurar Copyright de que suceda, Carl. Conseguir Copyright que me dejen hacerlo. Y tal vez, tal vez podamos, los ojos del joven Stargear se abren de par en par con un terror silencioso. Por encima de su hombro, ella ve una serpiente deslizarse por la piscina. Los cienpizzeros se arrastan sobre sus piernas y cabello. Ella se pone de pie y lo sacude. La atmósfera se vuelve mese oscura y siniestra. Joven Stargear me encontró, Katerine se eriza cuando Stargear King sale de la piscina como una serpiente humana. Los colores brillantes del mundo de Katerine se desvanecen en tonos severos. Joven Stargear, continuaciene, siempre me encuentra. Stargear King grilla de ira y confusione. Rey Stargear donde es texto. Dios no, no me gusta la identificación y a cu, cero el egru más menos e cuando ve a Katerine. Rey Stargear, continuaciene, t. Pridivishorkund. T, gran meker de problemas, se burla del chico, it. Bukopiraitl vete a casa ahora, peque más menos o gusano coxugger. O yo dios alfa castigarte, el joven Stargear aprieta su abrazo a Katerine. Da un paso a trese, alejendose del estanque, abrazando al ni más menos o con fuerza. Catalina no. Rey Stargear no. Stargear King serré. Stargear King, continuaciene, cu, copida y crees que eres? In muter? Se acerca y alcanza al ni más menos o, Stargear King, continuaciene, dame un peque más menos o gusano. Por un momento, Katerine parece asustada e intimidada. Kicese cerca de un colapso emocional. Pero ese no es el caso. En silencio, baja al peque más menos o Carla al suelo y le susurra algo a Lodó. Mientras el chico asiente, corre y se esconde, una ferocidad crece dentro de ella. Catalina dije que no. Como una valquiria vengativa, emite lo que solo puede llamarse un grito de batalla. Ataques mese fuertes. Brazos acerrndose a ella. Katerine bloqueos, puetazos y patadas. Stargear King se dobla. Katerine agarra sus orejas y tira de su cara contra su rodilla doblada, rompí copida y dndole la nariz. Katerine, con, bienvenido a mi mundo. Mientras la sangre brota de sus fosas nasales, Stargear King sonre, rey Stargear eres gracioso. ¿Crees que me detienes Dios? El cobra. En el momento adecuado, Katerine se hace a un lado y lo aplasta en las costillas cuando pasa. Stargear King se desploma en el suelo y ella pata un gancho en la barbilla. Stargear King se levanta del barro y la suciedad y le asesta un poderoso golpe en la cabeza que la hace volar. Levanta a la aturdida Katerine con una mano y acerca su rostro al suyo, Stargear King, continuacióne, te corres conmigo Dios. Se bueno vi Shorkun, Katerine lo mira a los ojos sin alma. Luego escupe en ellos y muerde su cara. Ella se libera mientras Copidaite le aúlla de dolor. Da un paso hacia ella, pero sus pies no se mueven. La tierra misma parece envolverlos y volverse duros, como el cemento. Stargear King aúlla de frustracione. Catalina mi mundo, un cuchillo brillante parece enfurecerse desde dentro de su antebrazo, fuera de la carne y dentro de su mano. Katerine, con, mis reglas. Ella corta a Trapcopidaite se de su pecho, sacando sangre. Estrella joven, so, no. Catalina se detiene. Y se vuelve para ver al angustiado John Stargear. Estrella joven, continuacióne, no le hagas damas menos o. Se da la vuelta y no ve a Stargear King, sino a Martín. Estrella joven, continuacióne, no lo deca en serio. Fui malo. Perturbada por la transformacióne, Katerine retrocede. Su visión se nubla, el sonido se distorsiona. Y la tierra se agarieta alrededor de los tobillos de Stargear King. Estrella joven, continuacióne, me ense más menos una leccióne. Me lo mereca. Luchando contra los sentimientos de desorientacióne, se arrodilla ante el ni más menos o y apoya el cuchillo en el suelo. Katerine nadie se lo merece, Carl. Nadie. Ella se acerca a Copidaitele, pero Stargear King lanza al ni más menos o de un tirene al aire. En una mano, el monstruo sostiene al peque más menos o Carl. En el otro, un cuchillo. Con la cara y el pecho rojos de Karmes, Stargear King fija sus ojos en Katerine con la mirada de un depredador. Rey Stargear vuestro mundo. Mi cuchillo Stargear King levanta la hoja hacia la garganta del ni más menos o y, quebrar. Los fuertes brazos de un Stargear adulto le rompen el brazo a la altura del codo. Tanto el cuchillo como el ni más menos o caen al suelo mientras Stargear King maúlla como un cerdo atrapado, el brazo bueno acunando al otro. Stargear King, continuacióne, Dios no, me doli. ¿Por qué haces eso? Porco Copidaite. Estrella suficiente. Stargear King lo mira con disgusto. Rey Stargear basta. La voz de Martin Stargear sale del vientre de la bestia. Stargear te di Copidaite lo que es suficiente, Stargear y Stargear King se enfrentan. El chico se interpone entre ellos con el cuchillo a sus pies. Catalina Carl. Stargear King, toda va hablando como Martin, y ya te comas menos o. Al ni más menos o, dale a cu, gusano, el ni más menos o toma la hoja y se para entre ellos, mirando a Katerine en busca de orientacióne. Stargear King, continuacióne como Martin, ¿quieres un Aman? ¿Es eso lo que quieres? En un movimiento casi en rico, el ni más menos o entrega la espada al adulto Stargear. Estrella suficiente. Y conduce la cosa en el coracene de Stargear King. Por un breve momento, el rostro de Martin se superpone al de Stargear King. Aturdido, se desploma y mira al adulto Stargear con ojos tristes y preocupados. Martin, ¿cómo Stargear King, por Cucopidaite? Cucopidaite dice. Stargear gira el mango de la hoja y Martin barra Stargear King cae muerto. Muerto. El joven Stargear sonre y abraza a Katerine. Joven Stargear es hora de irse. Catalina Carl. El ni más menos o corre hacia el adulto Stargear, quien levanta al ni más menos o en sus brazos y lo abraza. Joven Stargear adiese. Mira al Stargear adulto y comienza a comprender. Desciende a la piscina, el ni más menos o apoya la cabeza en su hombro. Rey Stargear gracias, Katerine. Me ayudaste. Mese de lo que sabre se jamese. El hombre y el ni más menos o desaparecen bajo la superficie del agua. Katerine se pone de pie y ve que el cuerpo de Stargear King ha desaparecido. Camina hacia la orilla y ve, en las profundidades del agua, a Stargear y al peque más menos o Carl flotando sin vida como mujeres en la celda. Y fade de la vista. Catalina adiese Carl. Presiona el sensor en su mano. En T-Centro Campbell, laboratorio en la sala de control, Miriam se sorprende por lo que ve en los monitores y mira a Stargear. Miriam está en pleno arresto. Katerine vuelve silenciosamente a la conciencia y se baja autópticamente. Se quita la mezcara de la cara, se levanta y abre la puerta. Miriam corre adentro e intenta desesperadamente revivir a Stargear. Pero no sirve de nada. Enojada y aturdida, le exige a Katerine. Miriam, con, airame. Pero Katerine decide no hacerlo. Sabe que Carl Stargear nunca volverá al mundo de los vivos. En T-Elictero, da el Elictero ruge en el cielo. Mientras se dirigen hacia el noreste, alejándose de lo urbano y acercándose a lo rural, Novak mira por la ventana, tratando de concentrarse, luchando contra los efectos secundarios de las drogas. El piloto se comunica a Trapcopyra y TSD auriculares. Piloto agente Novak. Avanzar. Novak Cole. Ext. La casa de Stargear, continuo Cole y un pumas menosado de otros agentes llegan a los Suburban que los esperan. Intercorte con Novak en el Elictero. Cole el Polipasto fue fabricado por Carver Industrial Equipment en 1982. Número de serie 117-337-J. Comprado por una tienda de botes en Leikabasu, pero vendido a Industrial Supply de Latimer en 1992, en T-Laccero Lula, da el agua cerca del techo. Pataleando para mantenerse a flote, Julie acaba con el anillo y vemos que ha creado un espacio entre la carcasa de la alpara y un tubo sin usar que conduce a la superficie. Ella empuja, pero no puede hacer que nada se mueva. La apertura no se armese grande. Julia succiona el timo poco de oxígeno y nada hasta el fondo de la celda. Buscando algo, encuentra una caja de jugo y saca la pajita. En T-Centro Campbell, laboratorio conmocionada, pero extra más menosemente trascendente, Katerine observa a Mosakan el cuerpo de Stargear del laboratorio en una camilla. Ella consuela a un lloriqueo de Valentina y le dice, Katerine ahora todo es bien, Valentina. Prometo. En T-Elictero Novak escanea la topógrafa de Farmas a continuación, escuchando un nuevo infieme. En T-Suburbano, da Cole es el pasajero, en la radio a Novak, un conductor junto a Copyright Tele, haciendo alrededor de 100 por la interestatal, sirena a todo volumen. Cole la Timer vendía el polipasto a un tipo llamado Bainbridge que se cans de construir una mquina cerca de Delano. Bainbridge termina en la corte de Bancarrota y el estado termina con la tierra, Sluest sentado ahí. ¿Intercorte con Novak Novak Delano? Cole es. ¿Y adivina aquí Copyright TN contrataron para sellar el lugar? Novak estése bromeando. Cole nunca bromeo. Mi esposa lo odia. Dice que soy demasiado serio. Novak localiza a Delano en el mapa. Novak la ubicación exacta, Cole. Melo el piloto sonre y empuja el cobre a la mshima velocidad. En T-Laccero Lula, da Juliast completamente bajo el agua pero viva. Ella usa la pajita para aspirar oxígeno a trapcopiraitese del hueco en el techo, pero es difícil mantenerse a flote y le duelen los pulmones. En T-Elictero Novak usa binoculares para escanear tierras de cultivo. Él busca. Y a, est. La granja abandonada. Novak eliminarlo. En T-Laccero Lula, da Juliast intenta sostenerse presionando sus brazos y piernas contra las paredes, pero al hacerlo, la pajita se le escapa de la boca. Ella lo alcanza, pero solo logra alejarlo de ella. Se dirige al de Sagún Cuarto E. Y desaparece. Ext. Granja abandonada y le lictero aterriza y Novak salta. Cero L sabe que este es el lugar. Corre hacia el granero, pero no hay nada, ni rastro de ella. El piloto lo mira con una verdadera sensación de T-Copirait rdida. En T-Laccero Lula, continuo mientras Julia se cansa desesperadamente de encontrar la pajita a T-Copiraitese de los diminutos agujeros del de Sagún Cuarto E, vemos por primera vez una expresión que nos dice que se ha dado por vencida. Tump Tump Tump. La celda comienza a devibrar. Un ruido repetitivo Wup 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 Wup, viene de arriba. Ella nada hasta la parte superior de la celda y libras en el techo. Ext. Casa de granja abandonada luchando contra el agotamiento y los efectos secundarios de las drogas, Novak sigue adelante. Piensa, Pedro, piensa, sus ojos encuentran los tanques de agua y le grita al elitero. Novak apaga el motor. Mientras el motor muere, Novak escucha y escucha. Ta, est. Tu verás de agua debajo de sus pies. Y muy copirait vilmente, un golpeteo. Sigue el sonido, escudrimas menosando la tierra. Es mese claro ahora, mese fuerte. Novak arroja basura oxidada a un lado y el piloto corre para ayudarlo. Juntos exponen la entrada al santuario subterneo. En T-Laccero Lula, sala de observación y Novak cae al piso de abajo. Inmediatamente afectado por las similitudes y las diferencias con la Copyright Lula idealizada de la mente de Stargirl, siente otra oleada de mareo, pero sigue adelante. Y es golpeado fuertemente por la visión de Julia ahogada, su cuerpo in-vil flotando junto a Copyright L. Sus ojos se abren y salen burbujas de su nariz y boca. Novak golpea el plexiglese y la llama. Novak Julia. El plexiglese grueso a N permanece, pero ahora puede verlo. Novak saca su tarjeta de identificación y la golpea contra el cristal. Novak, continúa Ciene, Mucero vete a un lado. Saca su arma y apunta. Julia nada hasta la parte superior de la celda y se presiona contra el techo. Van 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 van. Novak dispara un grículo de tiros en el plástico grueso. El agua se filtra lentamente, pero la maldita cosa sigue siendo slida. Levanta la videograbadora industrial y la golpea en la sección y da más menos hada por la bala. Grieta. Choque. El agua sale de la celda. El cuerpo de Julia desciende sobre el torrente de agua. Novak alcanza el interior y la lleva a un lugar seguro. Está a punto de darle resucitación cardiopulmonar cuando ella tose, balbucea y bebe oxígeno con sed. Su gendola con fuerza, Novak se hunde en el suelo, el agua de la celda se derrama por todas partes. Ext. Casa de granja abandonada Colés Suburban conduce un contingente de beculos del FBI y autos de la polica local hacia la propiedad, con las sirenas a todo volumen. En T. Laxero Lula, da al escuchar las sirenas, Novak se relaja. Por primera vez en Dios sabe cunto tiempo, se relaja. Y sostiene a Julia Ixon como si su vida dependiera de ello. Desaparecer. Fundirse. Ext. Casa de Catalina, da dos autos estacionados afuera. Un viejo y peculiar Volvo y un Land Rover. En T. Casa de Catalina, da mientras un televisor pone el mago de Oz, encontramos a Katerine mirando la película de Estelsuf, sentada, bebiendo una taza de Copyright. Se ve descansada y bastante linda con pantalones cortos de gimnasia y una camiseta, su gato duerme a su lado. En la cocina, Miriam empaca su estetoscopio y su monitor de presión y arterial, se muda a la sala de estar mientras Dorotty se queda dormida en un campo de amápolas, Miriam descopyright la información en nutricional en la puerta del refrigerador. El Copyright halo. Katerine asiente, pero es de mesa interesada en la pelcula. Miriam deposita frascos de recetas en una mesa auxiliar. Miriam, con, rellen Copyright el Ciprexa y el Ataban, Catalina ya no los necesito, Miriam los Copyright. Pero ella los deja igual. Miriam, con, pasar Copyright mamas menos Ana despu Copyright ese del trabajo. Con cena. Catalina gracias Miriam. Saluda a Henry y Griega. Miriam, dale un beso a Edward. Katerine, superpony Copyright mdoze, dale un beso a Edward. Las mujeres intercambian sonrisas y Miriam sale. Ext. Casa de Katerine mientras Miriam camina hacia su Land Rover, ve un parque suburbano emitido por el gobierno en la calle y la salida de Peter Novak. Miriam agente Novak. Novak doctora Kent. Miriam te ves bien. Novak gracias. Seis semanas de descanso le hacen bien al cuerpo. Con complicidad, escucho Copyright que obtuvo la aprobación para intentar la reversión con Edward. Miriam eso es un secreto. Oficina Federal de Investigaciones de Novak, se más menos hora. Lo sabemos todo, lo vemos todo, Novak abre el compartimento trasero de la Suburban y escuchamos que algo se mueve en el interior. Novak, continuacióne, admoeste el paciente. Miriam esperando su llegada. Novak Kukopirai pasa con el gato. Miriam totalmente inconsciente. El localizador de Miriam pitir y ella corre hacia su auto. Miriam, con, me tengo que ir. Buena suerte. Novak sonríe, se despide con la mano y se mete en la Suburban. En T la casa de Katerine mientras Doroti y sus compamas menoseros se enfrentan al mago, alguien llama a la puerta mosquitera y Katerine ve a Novak esperando. ¿Listo? Katerine acuna a su gato. Catalina listo. Abre la puerta y a compamas menos ha de Valentín atado a la sala de estar. El gato de Katerine se retuerce de sus brazos y se esconde debajo del sof. Novak eso sale bien. Catalina dale un minuto. Sonríe al perro, hola, Valentín. Novak suelta al pastor al vino y corre hacia Katerine, la micopiraitandole la cara y moviendo la cola. Novak es desseguro de esto. Catalina absolutamente. Llamando al gato, Abigail, Valentín capta el olor del gato y usmea alrededor de la base del sof. Katerine, con, escucho Pidai que Julia y John se casaron. Novaks. Fugitivo Catalina bien por ellos. Valentina se sienta en el suelo. Lentamente, la curiosidad de Abigail se apodera de ella y sale sigilosamente, olfateando la nariz del perro. Paciente y dulce, Valentín permanece invil, permitiendo que el gato alcance un nivel aceptable de comodidad. Novak bueno, mira eso. Catalina te lo dije. Tienes que ser optimista. Cree en ellos, Novak eso dices. Sorprendentemente, Abigail roza al perro y ronronia. Catalina cero l es mo. Novak todo tuyo. Mi jefe dice que es una de las solicitudes mes extra más menos as que ha tenido la oficina. Catalina se re. A ella le gusta eso. Novak, con, también copiraitene dice que hasta que se demuestre lo contrario, Julia Ixon fue encontrada como resultado de un buen trabajo detectivesco a la antigua. Catalina no importa, Novak no es copirait. Creo que es, preocupaciene genuina, sabes, Caterine, si alguna vez quieres hablar de eso. ¿Cupirait pas con Stargirl? Esa última vez. Es dolorosamente claro que la idea todava la preocupa. Catalina todava no. Ok. Novak no lo presiona. Cero l simplemente toma su mano y le da un suave apretene. El gato entra corriendo a la cocina y Valentina lo sigue. Caterine, con, tienen hambre. Novak lo tengo. Se muda a la cocina. En un momento de tranquila introspección, Caterine mira la pantalla del televisor y ve a Dorothy golpeando accidentalmente a la malvada bruja con un balde de agua, provocando que se derrita. Y aparta la mirada, incapaz de mirar, perturbada por la imagen. Se vuelve hacia la cocina y ve a Novak alimentando a un perro y un gato agradecidos. Se levanta y regresa a la sala de Star. Catalina gracias. Novak no hay problema. Catalina no. Gracias. Cero l sonre y asiente, descansando suavemente su mano sobre su hombro. Caterine cierra los ojos y se inclina hacia Copiraitele, reconfortada por el simple toque humano, fundido a negro. Fin. Texto generado por. Textos en Spamas menos Sol. Textos en Spamas menos Sol.